Fibra óptica con el aprovechamiento de los recursos existentes bajo el enfoque de economía circular. Resulta inadmisible que Huancabelica, una de las regiones más pobres del Perú, no cuenta a esta altura de nuestra historia con un aeropuerto, lo que hace que nuestras hermanas y hermanos de dicha región tengan que emplear largas horas de viaje por tierra para salir hacia la capital y otras zonas del país. Por ello, anuncio que en el tercer trimestre de este año se dará inicio al proceso de selección para la elaboración del perfil de un aeropuerto en Huancabelica, con lo cual acentuaremos nuestro camino hacia el desarrollo económico, social y turístico de la región.